Cuervo Como el lucero brilla en el cielo en esta noche serena Sonos raros brillan muy claros sobre tu cara morena Sobre la tierra la fina arena, sobre la arena la palma Sobre tus labios mis besos sabios, linda morena del alma Así como se confunde el azul del mar con el cielo Tus lindos ojos se funden con el color de tu pelo Tiene la brisa que no se hechiza, se mueven los cocoteos La brisa suave dice que sabe lo mucho que yo te quiero Como el lucero en el cielo en esta noche serena Tus ojos brillan muy claros sobre tu cara morena Sobre la tierra la arena, sobre la arena la palma Sobre tus labios mis besos, linda morena del alma ¡Suscríbete al canal! ¡Huepa! 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 ¡Gracias!